Música 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 Bienvenidos nuevamente a un video más Andamos por el sur de Chile a la siga de los conejos Una nueva aventura, la cual vamos a dejar registrada en video para que todos ustedes la vayan disfrutando Y hoy, hoy, no solamente estamos acá en el sur, como saben cuando viajamos aparte así nos quedamos en carpa El día de hoy tenemos esta vivienda acá, esta cabaña para quedarnos aquí esta noche y poder salir a cazar Así que vamos a andar más producidos el día de hoy, papá, y tantos huevos que chas ahí Es que vamos a llevar una gallina aquí en el campo Así que nada, vamos a ir comenzando por acá, por esta zona Esperando que haya bastante conejos que nos pueda ir muy muy bien Y que quede un video entretenido para que todos lo vayan viendo Recuerden que mi nombre es Sebastián, me dedico a vender artículos de cacería desde hace algún tiempo Y acá tenemos nuestro contacto donde nos pueden consultar cualquier cosa Así que sin más que decir, vamos a ir comenzando con este video Recuerden apoyar con su me gusta, comentario Y comenzamos con esta espectacular vista que tenemos por acá Este video de cacería, no se ve mucho acá pero si me acerco, ahí sí Así que nada, comenzamos con este video esperando que les guste a todos Este socio está bien equipado, ahí lo vamos a estar viendo más tarde Está mejor equipado que mi perro ¿Cómo estamos hoy día cabro? Bien, bien, bien ¿Pillaremos o no pillaremos? Lo que se pueda, lo que se pueda Algo puede caer ¿Papá, usted cómo lo ve por esta noche? Ojalá que bien A Luciano ya lo conocemos por acá Que estaba participando en alguno de nuestros videos Y acá dos socios nuevos, los cuales van a salir el día de hoy Aquí tenemos uno de los rifles que va a salir El socio por acá se va a dedicar a armar guache Que los tiene por acá el día de hoy Nosotros no sabemos de guache Así que vamos a dedicarnos más al rifle Y a ver si pescamos un poco acá con los muchachos Y en la noche vamos a ir a darle un poco a lo que sería conejo Mi PR900, como siempre, es el que voy a utilizar yo Y mi papá anda bastante equipado Porque le dijeron que para estos lados hace mucho, mucho frío Así que vino bien, bien abrigado A ver papá cómo se ve Ah, se ve bonito Sí, no me veo Y vamos a sacarle ese chamanto Este chamanto lo compré en Estados Unidos Y aquí vamos a tratar de pillar unos pescados Unos conejos, unas liebres Ahí vamos a ver qué vamos a pillar ¿Será algo donde le vamos a pillar? ¿Los focos los jamás querrían más allá? Eh, sí, por si se nos oscurece El socio de los guache trajo guache Y yo el escondí el martillo Ah, mierda, el corona vino Sí, que te lo tengo escondido Después conmigo ¿Ya no lo tengo escondido? No, acá estamos Se lo escondió, qué malo Vamos a andar buscando el cue Tengo que ir ahí A ver, muéstralo para acá Un peor lo va a andar buscando Vamos a dejar a mis socios Que se va a armar guaches para allá Y nosotros vamos a ir a Nosotros vamos a ir a dar una vuelta A ver si pillamos un conejo Son la una La una, ¿cierto que eran? Sí A las dos y media volvemos a buscar a mis socios Y vamos a ver si vemos algo con el rifle Si no, vamos a tener que venir acá A echarle una mano al amigo Así que se despide por aquí Se va a perder entre medio de las matas para allá Y esperemos que le vaya bien Y a nosotros también Porque vamos a ver qué podemos hacer El día de hoy Pues caminando por si acaso me sale el puma El puma lo va a ver y se lo va a comer A ver qué tiene ahí No sé Algo poco Mira, ¿qué va a hacer usted? Yo voy a ayudar a este hombre Que anda, está llorando y que se puede perder ¿Y ya no un poquito aquí? Sí, no Ya tome, llévese la cámara para que grabe Tome, tome Ya los quedan menos ya que cuando empezamos, ¿no? Sí, caen bastante menos Y bastante quedan todos ahí Así que opina usted, ¿qué pillamos conejos? Sí, va a caer alto Van a caer harto Y si no caen harto, caen pocos Para que caigan unos poquitos Para la olla Para el cocimiento ¿Cuánto venimos a nuestro tío? Ahí al ladito, póngala igual Aquí no, está peladito, pere Está sin pasto, no, pelado Con respeto Sí, no, es que Está pelado No, es para que no se enfrenta a nadie Digo yo Está ahí en el culo para acá ¿A dónde está? Ahí está el pájaro Allí, mira, está derecho ¿A dónde, po? Allí, mira Lo tengo rico Pero no Ah, ya, ya lo vi Ahí va el dono, ahí Mira Ahí está Vamos a arreglarse Está difícil tirar para arriba ahora Oye, está bonito El primero, papá Eran dos, los otros no alcanzan a tirar Primero y el último Acá está No, aquí está Ahí está Primero Con el PR Pura cabeza Oh, qué grande Ah, jodió Oh, qué bueno PR Oh, qué bueno, oiga Que alrededor de 12 ¿Y dónde es lo de gasto? ¿Buena la pica? Vamos a ver Es temprano, ¿qué onda ahí? ¿Como las 12, una? Hay una cabaña aquí Y tiene Diles TV Diles TV A ver, ya está Atrás de la película Un ratito, descansar Tiene botones también Ahí tenemos perros Sí, yo, mire Sí, yo, mire Ay, ahí está Igual que los de la casa, mire Ahí está ¿Cómo es la postura de guache? Bueno, la postura de guache La es buena Que andaba sordo Andaba con un amigo No, no tenía ni uno Gente que no se conoce Dijo que era bueno Marmar guache Dijo, armo 300 en media hora Armo como 45 en 3 horas Ya fuimos a dar una vuelta Los odios pusieron guache Nosotros le disparamos un rato A ver, ¿cómo está el conejo? Luciano, muéstralo por acá A ver El conejo ya lo tiraron a la parrilla Mi pan y me despertó Me quedé dormido Pero nada que hacer Ya los muchachos ya cocinaron acá Así que vamos a salir Tenemos al don chef Me diría con dama de chef Así que nada Vamos a comer Y posteriormente Vamos a trabajar Vamos a ir a salir a dar una vuelta A ver ¿Qué es lo que pillamos? Un conejo por acá Acá los muchachos armaron su guache Y vamos a ver Si es que cae algo más Terminamos de comer La parrilla Quedó vacía Luciano ¿Cómo está el conejo? Bueno, bueno Ahora vamos por más Buena vista Que tenéis para allá Hombre Que mejor ir para allá Mira Para el otro lado Estamos hartos bien acá Vamos a ver los muchachos Por acá ¿Cómo están para la cacería? Porque ahora ya ha salido Papá, ¿cómo estamos? Estamos listos Estamos al orzado Y ahora vamos a salir ¿Cómo está el conejo? ¿Qué pillé? Estaba Estaba lejos Bueno que estaba en la parrilla Ahora no estaba lejos Les fue más o menos Con los guaches Así que Yo pensé que No los guaches No Pero ahora los vamos a ir a revisar El frío tengo que ir a pillar En 1500 ¿Cómo estamos? ¿Para ir a revisar los guaches? Sí, ahora voy a revisar los guaches Estás poniéndole un No La comunicación Porque los de Luciano No comunicaban nada mucho Así que ahora vamos a ir a ver los guaches Y yo voy a andar nuevamente Con el rifle Esperando a ver si podemos Atrapar algún conejo ¿Qué opinas? ¿Nos podemos la pique? ¿Nos podemos la pique? No Los hundimos como rata Esto se llama Tenerlos mal a los conejos Nosotros Nos lo cuentan mal Pillamos todos los guaches Pero no pillamos ni un conejo No pillamos conejos Yo pensaba Ya los patalcas Aquí está el bajito ¿Qué decía usted? Este es el bajito Este es el bajito ¿Ves? Miren Y lo tiraron Pésima, pésima la cacería ¿Qué quiere que le diga? Lo bueno es que lo salvamos con el rifle en la noche Si no, hemos estado malena Pero bueno Así es la vida A veces se pilla A veces se pilla un resfriado Pero pillamos un gorro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llamas algo de recuerdo Pero con este Tira con este Tira con este Tira con este No hay con más Ahí está Alejo este cabrón Oh, está despidito Me va a hacer con este Tira con el grande Toma, tira con este Oh, pasó con la vida No, te mueves ¡Le pegaste! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Ostras! Con 100 metros a cuestión ¡Cagó! ¡Joder! ¡Joder! ¡Abravaste, no, Luciano! ¡Sí! ¡Apúrate, está la niña! ¡Cagó, cagó, cagó, cagó! ¡Le pegaste! ¡Oh, ahí cayó! ¡Cagó, cagó, cagó! ¡Oh, ostras! Este es medio amarillo, loco Sí, hombre, se me hace, digo ¿Lo viste en el CPC cuando le pegaste, no? Sí Este era loco de... Cuando el RIP lo vio, porque si le había hasta otro ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? Fue medir con el telémetro ¡Oh! ¿A dónde está el telémetro? ¡Aquí está, toma! Vamos a ver Ahí, pues marca la opción ¿Viste el primer botón que le tine? Sí, pasó por adelante y arriba ¿Más de 100? ¿Más de 100? No sé cuánto... No, compensé como 3.000 81, 80, 81 metros ¡81! ¡84! ¡84 con telémetro! Se me ha marcado al... ¡2, tío! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Primero! 84.4 metros Lejos, lejos, lejos ¡Se notaba! Y el PR900 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Es ruso, no! ¡No se ruso! ¡Es ruso! ¡Es ruso! ¡No se ruso! ¡Cuando te pegás y te pegás los alejos y tiro! Sí, mira, muécharlo aquí ¡Pues tiro! ¡Buena, buena! 143 metros ¡Hay dos! Se juntaron ¡Mira, está más cerca! ¡Está bien! Lo voy a tirar al loro que está vallado ¡Ya! Lo voy a tirar al loro que está vallado ¡Ya! Lo voy a tirar al loro que está vallado Un, dos, tres, cuatro Un, dos Dos, tres Uno, dos, dos Un, dos Ese cayó Ese va atrás Parece que había otro Espere, espere Espere Parece que era chico ya presentamos dos recetados y otro aquí yo lo mato mejor el mismo saludo ya ya si pero oh pasó adelante como que cargaba a la derecha si se cargó a la derecha se fue y 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 venimos llegando ya de la casería nocturna 4 de la mañana no sé cuánto cayeron como 15 20 no lo sé pero por aquí iríamos dejando este vídeo vamos a ver si nos acostamos ahora si nos acostamos y mañana hay que ir a ver los guaches y vamos a ver si podemos tirarle a otro conejo cosa que no lo sé porque nos pensamos ir temprano pero no nos vamos a acostar vamos a acomodar acá nos acostamos y nos estamos viendo ahora a lo que manezca yo me voy a acostar a este lado este lado ya para que no me vende tocando a la noche a la noche a la gente a la gente que le di me gusta el vídeo que tenemos sueño realmente tenemos sueño sueño que le de gusto le de gusto al vídeo y yo tengo que dormir porque tengo mucho frío buena noche buenos días gente despertamos son las 9 de la mañana vamos a ir a ver los guaches recién el socio yo creo que ya los robaron venga para acá yo creo que ya nos robaron los guaches que cree usted que pasa con los guaches papá yo pienso que los guaches para mi que van a tener un ternero así que va a ir el socio de los guaches yo voy a llevar mi rifle por si acaso y ya iríamos terminando el vídeo del día de hoy decoramos los conejos tenemos todos los desperdicios arriba de la camioneta hay que ir a deshacerse de ellos en una parte donde corresponda y vamos a continuar con este vídeo y no 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 55 metros secos andamos con el telemetro justo la cruz y me dicen que tengo que compensar de cuestión le tiré justo la cruz jajajajaj jajajajaj ya ya vale ya ya eh tiempo se tiene plata ya no 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 buen tiro a cuánto distancia estaba 55 $5.6 buen tiro no no o Bueno, ¿qué opina usted de la Armada Washi? Eso que lo sabe yo. Una lástima conmigo. Sí, por venir de tan lejos de Estados Unidos a cazar acá con unos conejos. A Chile. Y no... Dame paciencia, señor. ¿Por qué será? ¿Por qué tanta mala suerte? Y nosotros pensábamos hacer unos conejitos asados. Pero bueno, así es la vida. A veces se pilla, a veces se pilla resfriado nomás. Pero bueno. Si íbamos a todos los Washi. Si íbamos a todos los Washi, no había venido un conejo. Estaban hartos desarmados, sí. Harto desarmados, pero... Pero bueno. Está la nana haciendo el aseo. Y la otra está lavando los platos. Lavando la losa. Mientras la otra se está bañando ella. Poniendo cebella, va a ver las estrellas. Así que, pero bueno. Llegamos a la cabaña. Ordenamos todos los Washi. Lamentablemente una decepción. Yo nunca había salido los Washi. De hecho, eché a mi papá que fuera con él. Porque no me tijaba mucho. Pero no había salido con un socio tan buena suerte de aviar. Así que nada. Por aquí lo vamos a ir dejando. Nos despedimos de los muchachos que se acercan para acá. Van a salir. Y, como les digo. Dejamos todo lo más ordenado que pudimos. Como lo encontramos. Y incluso mejor. Recogimos algunas cosas por ahí. Y esperando que les haya gustado el video. Les recuerdo que nos pueden seguir apoyando. Dando su me gusta. Suscribiéndose acá abajo para no perderse nada. Y por aquí nos despedimos muchachos. ¿Cómo estuvo la cacería? Muy buena. Y que le den permiso a Luciano para otro día. Así que nada. Saludos para toda mi gente. ¿Usted quiere mandar un saludo especial? ¿Alguna gente de afuera? ¿Algún país especial? No, no. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. ¿Para que nadie me le pongas el otro? Yo quería mandar saludos para México. ¿Para qué otro país cabrón podemos mandar saludos? Venezuela. Venezuela. ¿Uruguay? Bolivia. ¿Uruguay en Uruguay? ¿Uruguay? ¿Paraguay? ¿Paraguay? ¿Chile también? ¿Para que nos lo vean? ¿Para Estados Unidos? A toda la gente que nos ve. Y nos estamos viendo. En general, saludos para todos. Nos estamos viendo en la próxima cacería. Sin más que decir, nos vemos por aquí. Nos vemos. Saludos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.